Con la partida de José de San Martín, la joven nación peruana adoptaría el sistema republicano. Sin embargo, ni Ribagüero ni Torre Tagle pudieron consolidar la tan ansiada independencia, fracasando en sus alianzas y estrategias, dejando el enfrentamiento decisivo entre la Cerna y Simón Bolívar. Proyecto Panaca presentará Independencia del Perú Segunda parte Campaña de Intermedios Suscríbete y no te lo pierdas. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!